Nos encontramos en el predio de la Oveja Negra. Aquí se desarrolla la escuela de quinoterapia El Rejunte. Fueron blanco de ladrones que se llevaron cuatro equinos hace pocas horas. Lo cierto es que en muy poco tiempo la policía logró intervenir en dos chacras aquí de la zona de la Margen Sur y recuperar estos animales para esta escuela que desarrolla una importante tarea con los niños, algunos que tienen distintas discapacidades y que utilizan al caballo como una vía de curación. Nosotros acá en la escuela tenemos un parte de equitación y de quinoterapia. En el parte de quinoterapia trabajamos con chicos con distintas discapacidades que tengan, depende de qué casos tienen, con dos profesores. También en el caso de equitación trabajamos con chicos, le enseñamos de todos, desde dar alimento, agarrar el caballo, ensillar, desensillar, todos los cuidados del caballo y que vengan a disfrutar más que nada. Claro, ¿cuántos chicos suelen estar aquí haciéndonos la terapia? Y por día pasan alrededor de siete u ocho chicos, depende, hay turnos que son de dos chicos, hay turnos que son de un solo chico, depende de cada caso, y después estamos con dos a tres profesores. Que es bueno, ¿no?, que pudieron recuperar los animales que se habían robado. Sí, una lástima que los hayan robado directamente, pero sí, lo bueno es que lo pudimos recuperar ese mismo día, así que hoy ya están los caballos acá con nosotros, así que estamos tomando medidas para que no vuelvan a pasar nada más. ¿Van a agudizar la seguridad? Sí, sí, estamos pensando en poner candados, dejar los caballos encerrados en la noche, así que estamos viendo eso. Sí, sí, estamos pensando en poner candados, dejar los caballos encerrados en la noche, así que estamos viendo eso. Sí, sí, estamos pensando en poner candados, dejar los caballos encerrados en la noche, así que estamos viendo eso.